Los precandidatos de las primarias para optar a la Secretaría General del Partido Socialista en Andalucía deberán reunir un mínimo de 4.850 avales para poder presentarse, lo que supone un 10% de apoyos de la militancia, cuyo censo, incluidos los miembros de Juventudes Socialistas, se eleva a casi 48.500 afiliados. Como ya adelantamos la semana pasada, el XIII Congreso del PSOE andaluz se celebrará el último fin de semana de julio y, según se ha avanzado ahora, tendrá lugar en Sevilla. El proceso de primarias arrancará el 19 de junio, un día después de la finalización del 39 Congreso Federal con la presentación de las precandidaturas, mientras que el periodo de recogida de avales será desde el 21 de junio hasta el 1 de julio. La campaña de las primarias, en caso de que haya más de un candidato, se desarrollará desde el 6 hasta el 15 de julio y las votaciones serán el 16 de julio. Se da por seguro que Susana Díaz repetirá para optar a la reelección como secretaria general del PSOE andaluz. Sin embargo, no está tan claro que los seguidores de Pedro Sánchez vayan a presentar una candidatura alternativa en dicho cónclave. Por su parte, los congresos provinciales del PSOE se celebrarán en septiembre y octubre y también habrá primarias.